Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por tomarse el tiempo. Y hoy tenemos algo muy especial. Quiero agradecerle enormemente a Carlos Atulovsky por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Y realmente esto es una primicia. Y ahora sí, Carlos Atulovsky, Helation Hypercars. Algo que fue un... Bueno, nadie esperaba este tipo de noticia. Nadie esperaba este auto en este momento. Y bueno, no fue solamente un anuncio, sino que ya el auto existe. Carlos, te damos la batuta para que nos cuentes todo lo que es este proyecto. Y a ustedes, amigos, tienen también los micrófonos abiertos para hacerle las preguntas que deseen al fundador de esta empresa. Adelante, Carlos. Nuestro cofundador se llama Mauro Sarabia, es desde Argentina. Él es el constructor del Helation Freedom y el diseñador de todo lo que sea el tema técnico. Así que bueno, pero aparentemente no pudo entrar porque no lo veo acá tampoco. Así que voy a empezar la presentación directamente así. Perfecto. ¿Ustedes ven en pantalla? Sí. Lindo. Bueno, perfecto. Este es el diseño original del Helation Freedom. La razón por la cual empezamos con Helation y con Freedom es porque realmente queríamos representar los sentimientos que se sienten al manejar un vehículo de este tipo. Entonces, en vez de hacerlo tradicional como nombre usualmente, ¿no es cierto que todos los vehículos están llamados basados en el apellido del fundador? Nosotros queríamos darle directamente un sentimiento. Y por eso que usamos el sentimiento de Helation y obviamente el Freedom, porque se trata de algo muy personal, se trata de los sentimientos que uno siente al estar no solo manejando el auto, sino que también en la presencia del vehículo, ¿no es cierto? Entonces todo esto empezó con un concepto y empezamos a trabajar en secreto hace seis años. Era dificilísimo no querer contarle al mundo, o no poder contarle al mundo, mejor dicho, lo que estábamos haciendo con este equipo. Y la razón por la cual es justamente como todos ustedes saben en la industria, hay mucha gente que presenta un sketch, ¿no es cierto?, de lo que va a ser un render de un auto y ya dicen que tienen un hiperauto hecho. Entonces, lamentablemente se ha perdido mucha credibilidad en esta industria con todo eso. Entonces nosotros preferimos ir a lo contrario y mantenernos en secreto y trabajar básicamente en secreto todos estos años en la creación del Freedom. Tú tienes internet, Alex. Apaga tu compu, por favor. El señor Mauro Saravia iba a compartir esto con ustedes, lo comparto yo. Básicamente hemos diseñado y hemos creado un monocasco de fibra de carbono, en el cual todo el monocasco que ven ustedes aquí en las secciones delanteras y traseras pesa 180 libras, aproximadamente 75 kilos, y obviamente es más duro que un tanque, ¿sí? Porque está hecho de fibra de carbono unidireccional y el piso está hecho con carbon kevlar, es un sándwich básicamente de fibra de carbono, honeycomb de aluminio y carbon kevlar en la parte de abajo. Entonces, al ser tan espeso y tan fuerte abajo, lo que evita son penetraciones de objetos que uno pueda llegar a encontrar en la ruta o en el freeway o en donde fuera, ¿no es cierto? Después tenemos un subframe delantero y un subframe trasero, hecho completamente de aluminio, en el cual obviamente está diseñado por el señor Mauro Saravia, él lo podría haber explicado mejor, para seguir las normas tradicionales de lo que fuera suspensión horizontalmente opuesta como de Fórmula 1. Lo más importante para nosotros, siendo que nuestro equipo viene de todo un background de motorsport, obviamente es que el auto se comporte como un auto de carrera, ¿sí? Si uno lo lleva a la pista o si uno quiere manejarlo de una forma agresiva. Pero al mismo tiempo tiene que poder ser conducido por una persona, digamos, una persona mayor que no tiene grandes músculos como un corredor de carrera, ¿no es cierto? O sea, que tenía que ser agresivo, pero al mismo tiempo muy accesible. Al mismo tiempo los componentes han sido creados para que sean artísticos, para que sea hermoso, para que sea como si fuera un reloj suizo. Las cosas que se ven o que no se ven, no importa, tiene que ser como un reloj suizo. Y así, por eso lo diseñamos así. Siéntanse cómodos o libres de interrumpirme en cualquier momento, con cualquier pregunta que alguien tenga. Si no, yo sigo para adelante. Esta otra foto, la cual también está en la página de web, representa un poco más la transparencia, representa un poco más la tecnología electrónica que tiene el auto. Aquí pueden ver que tiene un doble motor eléctrico, que lo co-producimos con la compañía que se llama Cascadia. Tiene el inversor eléctrico aquí, ¿sí? Para irnos de DC a AC. Y obviamente tenemos otro inversor adelante, con la configuración de un motor delantero y dos motores claseros en esta configuración. Esta es la configuración de tres motores que produce 1.427 caballos de fuerza, más de un megawatt de potencia. ¡Wow! Después podemos hablar un poquito más en detalle por qué en Elation Hypercars decidimos tener una configuración de tres motores y dejar la configuración de cuatro motores eléctricos, la cual es de 1.903 caballos de fuerza, como opcional, como un upgrade. Acá está uno de los muchachos del equipo, uno de los mecánicos que solía dedicarse también a motoresports, a autos de carrera de turismo carretera argentino, CC2000. Está trabajando en la configuración de suspensión delantera. Y bueno, aquí se puede llegar a observar un poquito de lo que es el upright delantero. Esta es una foto en el prototipo en sí, que básicamente hemos creado, bueno, estamos en proceso de crear el prototipo inicial, después de mucho trabajo en todo lo que es el diseño, en renderings y todo eso, hemos creado el primer prototipo, pero estamos en la fase inicial, en la cual, bueno, obviamente juntamos el monocasco de fibra carbono con los dos subframe delanteros y traseros, ya le pusimos la suspensión, como pueden llegar a ver aquí, ya se les unió las ruedas, se les están juntando los radiadores, y todavía no hemos hecho la integración de motor o motores eléctricos. Aquí está el primer prototipo. Ahora, este prototipo, en vez de hacer como se suele usar en la industria, que se suele hacer un carro de display, que solamente es un bloque de espuma, y se talla el bloque de espuma, se pinta, se le pone ruedas, y se lleva el auto como si fuera un display a los shows de autos, nosotros decidimos directamente tirarnos a hacer el prototipo. Eso lo hicimos como para, primero, principal, para ahorrar tiempo, y poder salir al mercado más rápido, pero también lo hicimos porque pensamos que, básicamente, es mejor implementar todo esto así de una vez, y empezar a trabajar en el auto real, sin andar perdiendo tiempo ni recursos en cosas simplemente para hacer the show. Acá lo ven, obviamente, como buen prototipo, le falta todavía el parabrisas, le faltan los vidrios, le faltan las ópticas, la superficie no es tan completamente terminada, pero de aquí, una vez que se halagan las modificaciones que haya que hacerles, esto se hace en los moldes, y después el próximo prototipo, que es el prototipo número dos, ya sale completamente en fibra de carbono, y de ahí lo seguimos elaborando. Obviamente, hay un montón de ingeniería que hay que cortar aquí, hay que editar allá, las cosas que haya que hacer, es más fácil hacerlo en este momento en fibra de vidrio, que hacerlo en fibra de carbono después, lo cual es mucho más complicado. Esta es una de las secciones traseras. El auto, como dimensión, es un auto de dimensión bastante grande, por lo que es un hiperauto, tiene prácticamente dos metros de ancho el vehículo. O sea que tiene un footprint muy importante. Y bueno, aquí pasamos a imágenes de render. Y en estas podemos elaborar un poquito más, básicamente, sobre lo que es el Freedom, ¿no es cierto? El Freedom está hecho completamente en una carrocería de fibra de carbono italiana. La fibra de carbono es de una compañía proveída por una compañía que se llama Angeloni, y es una compañía que provee la fibra de carbono para los vehículos más importantes y de más alta categoría en el mundo. Vehículos como Ross-Royce, como Pagani, ellos adquieren la fibra de carbono de Angeloni. Y nosotros, por más que el vehículo sea un vehículo creado en las Américas, especialmente aquí en los Estados Unidos, queríamos tener lo mejor de lo mejor cuando se trata de la calidad en sí de la fibra de carbono. Como he dicho, hemos hecho, básicamente es un vehículo eléctrico, es tracción integral, tiene tracción en las cuatro ruedas, y básicamente también, obviamente, tiene torque vectoring. Y disculpen mi español, porque medio como que ya me olvidé de cómo contar este tipo de experiencias en español. Aquí está una de las fotos traseras, como pueden ver, tiene superficie movible atrás y un gran difusor, que es básicamente para administrar y para organizar los fluidos aerodinámicos detrás del auto. Algo que diferencia el Freedom de la mayoría de los otros vehículos, algo que realmente tratamos de concentrarnos durante la creación del vehículo, es de tener un diseño original, el cual no fue influenciado por otros diseños, especialmente que vienen de Italia. Y al haber diseñado este vehículo en Argentina, estamos lejos de lo que es Italia, de lo que es todo el diseño que ha salido de Ferrari, de Finifarina, de este tipo de compañías muy conocidas, que han influenciado el diseño mundial. Y nosotros queríamos separarnos de eso, y realmente concentrarnos en darle al Freedom su propia personalidad. Cosas que son muy agresivas, por ejemplo, como el túnel aerodinámico superior, y el túnel aerodinámico inferior, tratamos de hacer este tipo de cosas que son distintas, para darle al auto, obviamente, su propia personalidad. Como pueden ver, nuevamente con la parte trasera, tuvimos ciertas flexibilidades que nos dio el tener un tren, un motor eléctrico, básicamente, el cual nos permitió crear un montón de ductos aerodinámicos, pases, túneles aerodinámicos, lo cual no hubiéramos podido hacer con un vehículo que no era con motores eléctricos. Realmente nos permitió tener muchísima flexibilidad a nivel diseño. Estos son túneles aerodinámicos, también, que vienen de la parte del motor. Obviamente, estos también tienen una entrada, en la próxima foto muestro, una entrada aerodinámica del costado, la cual permite un fluido aerodinámico que atraviesa el auto y saca, enfría esos motores, permite enfriar la parte interna de la cabina del motor y, obviamente, la parte de aquí trasera, en la cual se ve que tiene el acceso directamente a la goma, lo cual le da un toque muy formal, pero al mismo tiempo agresivo. El Freedom tiene Gold Wind Doors, y, obviamente, bueno, nos concentramos muchísimo en poder tener una experiencia de hiperlujo, una experiencia elegante, pero, obviamente, en un vehículo así, hiperdeportivo, ¿no es cierto? Algunas tomitas más que preparé en esta pequeña presentación. Ahí está el auto con la terminación en 100% de cibre de carbono. Es una presentación que fue muy bien aceptada, obviamente, queda muy linda y es muy popular en este momento. Obviamente, vamos a ofrecer en distintos colores, distintas combinaciones, todo lo que es la pintura, el interior, todo es opcional y se hace completamente a discreción del comprador. O sea, que aquí no hay límites en lo que el comprador quiere ver en su vehículo. Y, bueno, esta es la fotito final de la presentación. Así que, me gustaría abrir cualquier pregunta que yo pueda llegar a contestar. Perdón por mi presentación en español, que no es tan practicada, digamos, ¿no? Así que, bueno, aquí estoy, disponible para cualquier tipo de preguntas que puedan llegar a tener. Muchísimas gracias, Carlos. Es un vehículo muy, muy interesante. Aquí tenemos ya un par de preguntas. Voy a tratar de canalizar en sí porque es el comienzo. La intriga es, primero creo que, y a ver qué comparten nuestros amigos aquí, ha sido realmente un secreto porque durante seis años nadie supo de este automóvil. Y eso sí que ya es una gran, es algo muy, muy difícil de tapar este tipo de noticia. Excelente trabajo. Pero, ¿el por qué crear este tipo de automóvil cuando la industria automotriz es tan complicada y hay tantos competiciones? o sea, no es nada fácil el tomar esa decisión. ¿Por qué? ¿Qué los llevó a ustedes a crear una marca? Sí, Ricardo, no es nada fácil crear algo así. Eso es seguro. Tenemos un equipo de gente, un equipo en Argentina en este momento que es un equipo bastante importante y la mayoría de nuestros, de los miembros de nuestro equipo estuvieron en competición y estuvieron en competición mundial, básicamente. La mayoría vinieron de Europa. Son gente, básicamente técnicos, ingenieros argentinos que se fueron a Europa, que trabajaron en Fórmula 1, trabajaron en Fórmula en Fórmula 3, trabajaron en Le Mans, en distintas clases competitivas y por cuestiones familiares la mayoría volvieron a Argentina y volvieron al CC2000 que es una categoría que se corre en Argentina. El proyecto este del Elation Freedom no comenzó como con lo que ustedes ven en este momento con el Elation Freedom en sí, sino que comenzó siendo un auto de carrera que ni siquiera tenía este formato, ni siquiera tenía esta tecnología, ni siquiera tenía un monocasco de fibra de carbono. Pero lo que tenemos es un equipo muy, muy, muy capaz y lo que decidimos es a medida que el proyecto fue evolucionando vimos que había mucha capacidad en nuestro equipo y vimos que realmente había un nicho en los Estados Unidos que Europa está muy bien representada en el sector hiperautos, pero que los Estados Unidos no tenía prácticamente cuando nosotros empezamos hace seis años, los Estados Unidos no tenían representación a nivel mundial en el mercado de hiperautos. Por eso que decidimos que queríamos a medida que el diseño fue evolucionando a lo que hoy ven, decidimos que realmente había un lugar para Elation Hypercars en este mundo y que realmente ese lugar era viniendo y bajando el vehículo en los Estados Unidos. Muy bien. David Loggi desde México nos pregunta, ¿este auto fue diseñado en Argentina y se producirá en California? Exactamente. Muy bien. El crear este tipo de vehículos requiere de muchos socios y uno de los socios o partners como le llaman, ¿verdad? Más importantes en este tipo de vehículo son los neumáticos porque de esa manera es como se puede trabajar con la suspensión. ¿Tienen algún fabricante en ese sector de la industria específico con el cual trabajan del cual pueden nombrar? En Michelin. Muy bien, muy bien, muy bien. En este momento estamos usando la Michelin Pilot Super Sport Cap 2 que son los mismos neumáticos usados por otros fabricantes de hiper alta performance y a medida que el proyecto sigue evolucionando estamos trabajando con Michelin y vamos a empezar a trabajar con ellos en formular un compound que está directamente especialmente hecho para el Elation Freedom. Por ahí vi una fotografía. No quisimos reinventar perdón. Continúa, 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 continúa. No quisimos reinventar los neumáticos en este momento porque todavía tenemos prácticamente dos años dos años más hasta que el auto sale a producción, o sea, hasta que empezamos a entregar los primeros vehículos de nuestros primeros clientes. Entonces, en este momento estamos con lo que reciente dije con respecto a los neumáticos, pero entre ahora y este momento vamos a estar básicamente formulando un compound especializado para Elation Freedom. Gracias. Gracias.